Andando yo por la playa Que de repente yo vi Una muchacha bonita Corriéndole por allí Al ver por qué le corría Miré a un viejón que venía Y al gritarle le decía Aurora, córrele así Ay, Aurora, córrele, córrele Ay, Aurora, córrele así Ay, Aurora, córrele, córrele Ahí viene el viejón por ti Córrele, 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 Aurora Ay, Aurora, córrele así Ay, Aurora, córrele, córrele Ahí viene el viejón por ti Andando yo por la playa, que de repente yo vi Una muchacha bonita, corriéndole por allí Al ver por qué le corría, miré un viejón que venía Y al gritarle le decía, Aurora córrele así Ay Aurora córrele, córrele, ay Aurora córrele así Ay Aurora córrele, córrele, ahí viene el viejón por ti Córrele, córrele, córrele Aurora, ay Aurora córrele así Ay Aurora córrele, córrele, ahí viene el viejón por ti Gracias por ver el video.